Música Bienvenidos a Supergestión, su fuente confiable de información Hoy les traemos algo especial, el nuevo tema de Jared Con un merengue pegajoso que invita a festejar las fiestas de navidad Al son del corazón Sintamos la magia en nuestros corazones Con esto que vibra Así Bueno, bueno, bueno Sáquenlo a sus parejas Porque lo que se viene es bueno Se metió Jared Sírvame en otra natillita Hoy quiero bailar y abrazar a mi abuelita Con todos los parceros una bandejita Por esta navidad una sonrisita Yo quiero gozar, yo quiero gozar Con toda mi familia esta navidad No quiero más quemados ni atropellados Ni que estén tomando trago adulterado Celebremos con alegría y con responsabilidad Recuerda que estas navidades tenemos que pasarla rico con cero riesgos Sí, 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 sí Desde Noti Gestión les deseamos unas felices fiestas Acuérdense, la seguridad es lo primero Pasarla rico con cero riesgos Síguenos en nuestras redes sociales Alejo Y obvio por los mejores Bomberos con Dinamarca Y en la voz Yajarel Muchas gracias a todos Sí, 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 sí Se acabó